Cure Press, aquí es su compañero, su canal El Chalinillo, Grupo Tiro Fijo Le vamos a cantar esta canción, con mucho gusto este corredón Saludos a Rancho Paraíso, al compa Jaime Damián de Tojo Plevada Compa Efraín, ¡hoy le va, pariente! Mi pistola al despertar, bien fajado, cinto y perciarón Y con unas tres granadas de cajón Un camioneto blindado, con mi cuerno preparado Siempre listos para presentar acción Y si tuve que pelear, se llevaron a mi hijo el menor Pues querían que me entregara yo Pedí permiso al viejón, hubo guerra, sí señor Y mi niño encobijado apareció No quedó vivo ninguno, hasta el perro a todos los maté Tanto muerto, yo no los conté Era malo al empezar, por la sangre hay que brincar Estoy buscado por la DEA y Marina No le hice caso a mi papá Lujoso al gobierno llamarás Los secuestros al orden del día están Tanta casa, tanto carro Esa casa no en el rancho Eso no es bueno si quieres perdurar Tenía razón el viejón La envidia es muy mala y me tocó De que me sirvió un reinado de poder Si mataron a mi hijo, si al gobierno enemigo Están conmigo, no me importa, pelearé En el monte vivo yo Y en un día doy loco pa' aguantar Voy yo dormido, se loco como el gaviná Esperando la llamada Para brincar de volada Si me matan con mi niño voy a estar ¡Firme conmigo! ¡Firme conmigo! ¡Firme conmigo! ¡Firme conmigo! ¡Firme conmigo! ¡Firme conmigo!